¿Qué es la ley de la calzada? Cuando dicen que vamos a eliminar todo el código, no es competencia de los choferes. Los choferes no podemos estar defendiendo a los diferentes gremios. Los choferes nos estamos dedicando justamente a adecuar esta norma y este artículo que nos tiene que beneficiar.